hola qué tal bienvenidos de nuevo a brettage nos vamos a iniciar con el capítulo 2 capítulo 2 ya tenemos un buen como una nueva base llegamos allá ven llegamos en el episodio anterior llegamos a la nave está que donde tenemos oxígeno tenemos la la mesita esa para construir cosas o fabricar cosas y que pues vamos a empezar con el capítulo 2 de porque si yo sigo estando en adentro ok bueno lo bueno es que aquí hay aire y oxígeno obtén la información con un taladro pero de dónde tengo el taladro taladrate tú mismo ah ok dame la información transbordador de energía ok encuentra el transbordador de energía para allá bueno pues a ver que tengo estamos con los 2 pues supongo espero necesitar más probabilidad 14 no vamos a golpear eso porque si lo llevo a ocupar voy a valer si no tengo vamos entonces para allá y hay cosas pero no tengo mucho bueno pues puedo ir y venir no porque ahí está y poder venir hasta aquí porque quiero oxígeno por alguna extraña razón está todo abierto al espacio hay oxígeno ok vamos para allá no vamos a vamos para allá vamos a ver que ya no creo que alcancemos a llegar allá pero no está hecho no sé si va a alcanzar a llegar ahí lo vamos a intentar más por aquí no aparece y vamos ahí a ver qué hay se ve algo por ahí puede haber algo ya también puede haber algo y por alguna razón compensador algo agarré que no sé es titanio qué esto extraer taladro y es electrónica ok daño creo escanear acelerador grande bien el oxígeno así vamos a usar uno de estos y vamos a regresar así ya ok no puedo ver qué es lo que objetos varios no equipamiento aquí está acelerador grande necesita dos shawarma tengo uno ok no más necesito otro shawarma cuando el gas se distribuye correctamente a través de un complicado sistema de bloques de presión suena como un dispositivo tecnológico genial y complejo y dos shawar más rancios le darán incluso más aceleración al cuerpo sea más pedorrera ok necesito encontrar otro shawarma entonces y otra cosa había no y nada recursos compensador un compensador eléctrico un compensador electrónico para ser preciso es un dispositivo para distribuir electricidad eficientemente utilizando utilizado en todo tipo de tecnología espacial compleja y de gran tamaño las naves espaciales se quemarían tres veces más seguido y con el doble de brillo si sin esta pequeña caja ok es como una batería supongo no o no 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 es una batería pues no sé pero tampoco sé para qué es ok entonces pues tenemos que se encuentra el transportador de ingeniería no bueno tengo que ir ahí no eso es verdad es verdad podré llegar ahí vamos a intentarlo vamos radiación sí pues no sé qué son pero cajas no son tendrá oxígeno escanear tengo un escáner tubo ok vamos de regreso pero rápido demonios bueno escaneé un tubo que no sé para qué es módulos tubo ok 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 es de construir bueno pues vamos para allá a ver si no me muero vamos en revista leí que el cianuro mejora circulación sanguínea y la salud general tiene cianuro tómalo o esa esa sabe ser una computadora o algo así o no quién sabe pero quiere que nos muramos quiere matar pues una nave puede entrar como entro como entro como entro por aquí oh hay oxígeno no hay oxígeno oh si hay oxígeno oh y hay gravedad ok bien supongo que ser el ingeniero a ver vamos a ver vamos a ver qué hay aquí pues que debe haber ok comida oh paquete dulce más 40 paquete salado oh más 60 bien bomba de oxígeno grande lo más importante es que la bomba reponga las reservas de oxígeno oxígeno más 200 para y esta cuánto da ah ok ok más 40 y más 200 pero tengo 100 cómo me va a dar más 200 debe haber algo que me dé más oxígeno algo mejor que esto supongo bueno paquete nutricional topo gruñón ok agua calendario de escritorio mayo miércoles girar ah ok girar bomba de oxígeno grande bueno vamos a comer bien ya no tengo espacio para muchas cosas cajas cajas puedo hacer nada con las cajas ok vamos a ver qué es esto oh qué es esto radio no para qué quiero el radio ok puedo ok puedo construir cosas aquí ok vamos a ver comida agua ah necesito chaguar pero el otro lo tengo ya ok no había otra herramienta bueno parece que no titanio, batería y resina ok recursos compuestos no acciones traje así sí me lo traje ok pues ah pues no hay algo donde guardar cosas aquí tal vez aquí bien ok vamos a guardar estos vamos a guardar eso vamos a guardar estos ah tengo uno de estos es verdad voy a guardar entonces ah esto también junto con eso y todo esto ok ah supongo que eso también los guardo bien oh acá hay otro bien 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 ah puedo escanear algo no creo verdad oh sí escanear volante parte del fragmento oh bueno 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 tengo que escanear más volante supongo ok ah ahora tengo que ir para allá para allá para encuentro un especímen ingeniero ok necesitamos buscar en varias partes hasta que encontremos uno o acá ok vamos a agarrar esto esto es eso creer es la clave el guiño a los expedientes secretos tal vez vamos a dejar esto pues aquí junto con este y vamos a vamos a poner esto por aquí en alguna parte vamos a salir vamos a ponerlo en el 4 ok vamos a recontar eso pero primero vamos a poner no 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 vamos a poner nada todavía vamos a vamos a al lado vamos a extraer vamos a extraer porque por alguna razón vamos a ocuparlo pronto entonces seguro eso ya lo agarré si no no me acuerdo que era pero ya ya fui ahí la nave ¿verdad? vamos a hacer esto de acá ¿habrá cama ahí? para recuperar energía ok 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 vamos a ver creo que no bueno necesito es electrónica no era titanero es electrónica ok vamos a guardarlos aquí me quedan me quedan sin oxígeno y sin paciencia pero tengo suficiente del primero para sobrevivir durante mucho mucho tiempo ok vamos a dejar esto también ahí ¿cuánto le queda? 8 ¿y este? ah este está nuevo ok entonces pues sigamos buscando vamos a ir a buscar al que está aquí cerca a ese de ahí es esto ok vamos para acá vamos para allá hay varias cosas aquí parece oh mira examinar o sea que tengo que hacer ¿qué? nada agarra ok necesito oxígeno que voy 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 no supe que tenía que agarrar de ahí agarrador oh al 2 ok ¿esto es lo que te necesitaba? no dijo que te podía ah aquí 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 escanear ok módulo habitación pequeño ok ¿qué es esto? ¿qué es esto? un imán ok algo más ok oxígeno está más cerca de este ok todo el interior fue derrotado por la depresuración parece que no hay nada aquí examina algún otro debole aquí qué lugar pero podemos encontrar algo útil aquí pero oxígeno no es el instrumento más útil en el espacio infortunadamente esto no es lo que estamos buscando aunque pensaba que obtener un chaguarma jajajaj chulada ¿lo puedo? herramienta de reparación ok ok entonces ya podemos hacer la herramienta de reparación pero no sé qué vamos a reparar escaneamos el piano vamos a escanear el piano ok ok vamos a regresar porque necesitamos oxígeno ¿sabes qué? vamos a usar este y de una vez checamos aquí ok examinar una bolsa ¿sabes qué? ok ok a ver que regresar ok probablemente necesitas una explicación sobre esto no tengo derecho a informarte que las agencias de la agencia intercambiñan información con los demás sobre los obstáculos volviendo para evitar colisiones en el espacio pero colectar esta información ayudaría a determinar la trayectoria del capítulo que en turno determinará las coordenadas de su colisión con la línea ¿sabes qué? ok nomás tengo uno de haber salido me lo traigo ok bueno no importa vamos a guardar todo este cochinero vamos a guardar ese ahí y vamos a ver qué podemos construir o para qué puede hacer la herramienta llave magnética maestra ah es para abrir los los si aluminio batería imán cinta aisladora creo que si tengo eso herramienta de reparación ok vamos a ver si podemos hacer esas dos objetos volante combustible metal y resina ok necesito todavía encontrar eso ok herramientas aluminio metal y cinta aluminio batería el imán el imán tenía el imán imán aluminio no tengo aluminio no te pases es verdad es verdad no tengo aluminio ok deja eso ahí para los dos ocupo aluminio 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 sí ok tenemos que salir a buscar aluminio ok vamos a buscar aluminio en las rocas todavía hay rocas por aquí creo que ahí arriba había otro o este me va a dar más pon ese pon ese ok vamos a hacer las herramientas que ocupamos batería imán cinta ok batería bueno imán cinta batería no tengo pero ahorita voy a buscar necesito el para tener refinado dos de estos y bueno al menos puedo hacer una necesito batería 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 vamos a dejar esto y vamos a buscar batería ok lo único que ocupamos batería en alguna caja de seguro ok ya tenemos la batería imán aluminio y dos de aluminio creo que ya no a la cinta a ver no estoy seguro para qué es la herramienta de reparación pero abre algunos ataúdes ah no te pases doscientos doscientos ataúdes eso es es verdad doscientos o más bien habrá doscientos ataúdes en total bueno ahí hay uno ok pues habrá que abrir abrir ataúdes ok pues ahí vamos a dejarla por hoy vamos a continuar después mientras tanto ustedes vayan a darle like suscríbanse si no se han suscrito dejen sus comentarios ahí abajo pues yo los veo en el próximo video hasta luego